La fiscal general electa Telmaldana hizo la primera propuesta de trabajo a días de ser juramentada como jefa del Ministerio Público durante los próximos cuatro años. En una reunión que sostuvo con el presidente de la República, Otto Pérez, en casa presidencial, la sucesora de Claudia Paz y Paz propuso la creación de una política anticriminal a largo plazo, la cual involucra a los tres poderes del Estado. El mandatario respaldó la iniciativa y dijo que velará porque se integre en todos los esfuerzos para que se dé una coordinación entre los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. De acuerdo con Emisoras Unidas, Aldana envió a un delegado al Congreso de la República para presentar su renuncia como magistrada a la Corte Suprema de Justicia. El próximo sábado, la fiscal electa será juramentada como titular del MP en el Palacio Nacional. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.